¡Suscríbete al canal! Esto es Costa Rica en Juego. Laura Martínez les da la bienvenida a esta producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad. Todo dentro del marco del proyecto universitario UCR Electoral. Un gusto estar con ustedes esta noche, con otro programa más, pero además con invitados de los diversos partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República. Y queremos también recordar que este espacio prepara, los tres medios de comunicación preparan una convocatoria para un debate presidencial con los candidatos, con el fin de tener a las 26 personas aspirantes a esa silla presidencial. Así que será un gusto poder tenerlos también a ustedes en enero con esta convocatoria. Pero bueno, esta es una noche de muchísima información y David Chavarría, colega, amigo, nos acompaña. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, doña Laura, buenas noches a nuestra audiencia en Canal 15 UCR y también en las redes sociales de los medios universitarios. Y como siempre empezamos esta edición de Costa Rica en Juego con información, con información de la semana y con información de los medios universitarios. Y vamos a empezar pues con la portada del semanario. Un tema muy electoral. Exacto, que nos remita a la campaña electoral y en este caso pues el titular del Semanario Universidad para esta semana es BST y Promérica mandan la fiesta electoral con la compra de bonos de deuda política. Una noticia de la compañera Lucía Molina y que plantea justamente uno de los mecanismos de financiamiento que pues tienen los partidos políticos durante estos meses de campaña y que es la compra o la venta de bonos. Y en este caso lo que los adquieren los bancos y se centra la información en dos bancos específicos porque bueno. Son los que concentran la mayor parte. Son los que concentran la mayor parte los que se han abierto a financiar partidos políticos en estas últimas campañas. Concentraron en la del 2018 y concentran en este momento la actual hasta ahora. En el 2018 fue el 80% digamos del dinero que se pagó en deuda política, 12 mil millones más o menos fueron los que recibieron esos dos bancos de parte de la deuda, de los 15 mil más o menos que se repartieron en bonos para financiamiento de partidos. En este caso sí, estos dos bancos son los únicos pues digamos entes financieros que están dándole dinero a los partidos políticos, a cinco partidos políticos, cuatro que consigna el Semanario Universidad en su nota y uno que recientemente accedió a fondos que es el Frente Amplio que esta semana concreto con el BST también fue financiado. Un acuerdo por 500 millones que es una suma modesta en comparación a lo que han pedido otros partidos para esta campaña, por ejemplo Liberación Nacional con 2 mil 600 millones, Nueva República 2 mil millones, la Unidad Social Cristiana con mil millones. Por ahí anda un poco los partidos que han ido accediendo a este mecanismo que en cierto modo también ha sido cuestionado. Súper cuestionado, le dice de naturaleza perversa, le dice el Tribunal Supremo de Elecciones, el Estado de la Nación hace críticas muy fuertes, vamos a ver si encuentro aquí una de ellas. Bueno, recordemos que dice algo así como vuelve vulnerables a las organizaciones, a los partidos políticos porque prácticamente los únicos que pueden participar, como dice también el politólogo y coordinador del Observatorio de Política Nacional, Rosario Rosales, afirma, bueno dice la concentración de bonos y el sistema de financiamiento, los partidos afecta todos los principios y valores democráticos en función de quienes más plata tienen y más dinero pueden apostar y además están de acuerdo con las encuestas, los resultados de las encuestas. Es un poco tal vez el cuestionamiento que solo pueden acceder, exacto, es la perversidad que solo pueden acceder a este rubro digamos de financiamiento por bancos, partidos que aparezcan en encuestas y que aparezcan pues de una manera bien posicionado, digamos a la delantera de la contienda y en este caso pues estamos hablando de 26 partidos que los cuales solamente 4 o 5 superan el margen de error de las encuestas del CIEP, por lo menos de la Universidad de Costa Rica, entonces todavía más difícil para algunos partidos acceder a fondos y eso hace que se invisibilicen. El Tribunal Supremo de Elecciones ha planteado algunas reformas que podrían facilitar o podrían mejorar como el acceso de los partidos a ser más visibles, por ejemplo el tema de las franjas electorales de publicidad o el tema de acceso a transporte que son muchos de los fondos que se destinan, bueno que gastan los partidos durante la campaña electoral, verdad, eso ha sido una de las propuestas que ha hecho el tribunal, sin embargo pues son reformas que todavía están pues digamos que no están en discusión por lo menos, por lo menos en esta campaña no se han planteado. Para nada, y a mí me llama la atención, bueno, pusimos contra, en este caso Lucía Molina en su artículo, contrapone lo que es una agrupación que no está apareciendo en los primeros lugares, como es el Partido de Integración Nacional y su candidato presidencial y diputado dice, Walter Muñoz dice, Costa Rica debería tener su dinero que es a base de impuestos garantizando que los costarricenses sean los que al final puedan gozar de una campaña libre y democrática en lugar de darle dinero como un gran negocio de entidades bancarias, porque este es el otro punto, verdad, ganan por ello, importantes réditos. Antes participaban los bancos estatales, ahora solo está prácticamente banca privada y concentrada en estas dos entidades bancarias, pero además algo que me llama muchísimo la atención que vos estabas diciendo, y es que Ronald Chacón, jefe del departamento de financiamiento de partidos políticos, dice, es necesario, es esencial repensar el actual modelo de financiamiento respecto de lo cual constituye un excelente punto de partida, o sea, con estos datos, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Y en este caso del Partido de Integración Nacional que mencionó hace doña Laura, pues a estos partidos más pequeños tal vez han buscado financiamiento a través de otros mecanismos, en este caso, dice la nota que este partido ha ido, o ha tocado la puerta de cooperativas, que han facilitado fondos, ¿verdad? Para financiarse durante esta campaña, los gastos de campaña que, pues es una expectativa, porque al final de cuentas, ese dinero puede ser o no reembolsado, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de votos que reciban en la elección, y si entran dentro de este proceso de elección de diputados y demás, que son las variables que tiene el tribunal para asignar los fondos, ¿verdad? Esto es para publicidad, básicamente, y bueno, finalmente se han hecho muchas propuestas, pero se han quedado allí, y siguen quedándose allí, y nadie lo aborda, pero vos tenés otra información. Vamos rápidamente con otra información. Esa es una información de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, en este caso de la plataforma Interferencia, y es una investigación que se realizó, pues una investigación transnacional, que se realizó en conjunto con Open Democracy, que es un medio internacional, y en este caso, se plantea que psicólogos, o se detecta en la investigación que psicólogas en Costa Rica están brindando, pues apoyo, digamos, terapias, más bien de conversión de sexo, llamadas terapias de conversión de sexo, pues en apoyo, digamos, a esos psicólogos, a esas organizaciones, a estos grupos reciben apoyo, de grupos conservadores en Estados Unidos, que, pues promueven ese tipo de terapias que acaba en el país de una manera solapada, tal vez, y terapias que han sido catalogadas también, pues, utilizando el término que hablamos ahora, perversas, por la Organización Panamericana de la Salud, que han sido desestimadas como mecanismos eficientes, porque lo que buscan es esto, es generar que una persona, pues, homosexual, pues, cambie su orientación o su identidad sexual, entonces, evidentemente, se ha demostrado, se ha comprobado, se ha dicho que no son eficaces, ¿verdad?, que más bien atentan contra los derechos humanos de las personas, y eso lo ha dicho también el Colegio de Psicólogos acá en Costa Rica, a raíz de esta investigación, que los psicólogos deberían, pues, obviamente, trabajar apegados a este marco de derechos, pues, a raíz de esta investigación, como decimos, grupos conservadores de Estados Unidos que promueven acá en Costa Rica a través de movimientos religiosos, pues, este tipo de terapias, también, pues, hay que hablar de un proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa, que busca, pues, prohibir, cerrar el portillo a estas prácticas, eso sí, nada más, pues, prohibiría las prácticas dentro de personas inscritas dentro del Colegio de Psicólogos. Prácticas, David, entonces, que se dan en varios países. Sí, esta investigación también abandó lo que pasa en Guatemala y en Estados Unidos, y se demuestra también que hay, pues, mecanismos o hay grupos, digamos, que están promoviendo, pues, evidentemente, esas terapias. Entonces, teníamos un video, ¿verdad? No sé si... Así es, hay un video que ustedes, que forma parte del proceso de investigación, sobre el cual ustedes lograron recopilar testimonios que hablan sobre esta realidad. Es un video donde los periodistas vamos explicando un poco lo que detectamos, los hallazgos principales de esta investigación. Se incluyen algunos audios que no se escuchan muy bien porque son voces modificadas de las sesiones que tuvimos con algunos terapeutas que brindaban ese tipo de servicios. Entonces, vamos a verlo y escucharlo. Es un audio de un video que publicamos en las redes sociales de Interferencia. Pero, ¿tiene subtítulos? Tiene subtítulos, sí. Entonces, la idea de la casidad es pulsar nuestro cuerpo para lo que realmente está pensado, para lo que es, para lo que es, para lo que es, para lo que es la decisión que es. No es que uno nace homosexual, porque entonces sería un Dios sádico, el que está en la Biblia prohibiendo el pecado, y a la vez un Dios que lo hizo así, ¿no? Dios no nos hace así a nadie. Pues terminamos de ver este video, que era parte de esta investigación que decíamos, una investigación transnacional, que participó en Interferencia de Radio Emoceros UCR. ¿Podemos asumir parte de lo que allí se decía? Sí, bueno, en este video básicamente eran, pues, veíamos algunos audios de las sesiones que tuvieron con esos terapeutas, digamos, con esos psicólogos que participan de esas redes. Y en los que básicamente, pues, justifican, digamos, sus tratamientos o sus métodos, digamos, para revertir, según ellos, la homosexualidad, basados en esto, en posiciones religiosas, de que es pecado, de que estas son prácticas que no están bien, que lo asocian con consumo de drogas, con otro tipo de situaciones que no tienen o que por lo menos son falsas, ¿verdad? No hay relación. Un poco ese es el trabajo, digamos, que publicamos esa semana en Interferencia, que, pues, igual los remito ahí para que también vean el video completo en las redes sociales de Interferencia o de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Y ahí pueden, pues, leer también los textos, son cuatro textos y este video que publicamos, como decimos, que aborda, pues, este problema que lamentablemente se sigue presentando en el país y que, como decimos, hay una legislación que está en discusión, pero que igual, pues, según lo que hablábamos con los diputados Enrique Sánchez y José María Villalta, quien fue el que presentó el proyecto en el 2018, pues, espera que se pueda discutir o votar esto antes de que acabe esa legislatura. Sin embargo, pues, en medio de esta campaña electoral veremos si se puede avanzar. ¿Recordar lo que pretende el proyecto? El proyecto lo que pretende es cerrar el portillo para que, digamos, psicólogos principalmente, personas asociadas al colegio de psicólogos, brinden ese tipo de terapias o ofrezcan o ya sea que las den. Lamentablemente, eso sí, el proyecto excluye o no se encapara lo que son organizaciones religiosas o grupos que brindan ese tipo de asesorías fuera de un marco, digamos, de salud. Entonces, queda un portillo todavía abierto, pero igual, por lo menos, es un avance en buscar cómo cerrar, ¿verdad?, ese tipo de terapias que, lamentablemente, más bien hacen mucho daño según lo que se han demostrado. Así es. Bueno, David, muchísimas gracias por exponernos toda esta información importantísima, tanto de interferencia como del Semanario Universidad. Y nos vamos, David, a doble check, que también tiene otra información, pero que está relacionada con la afectación de la Ley de Empleo Público sobre el crecimiento de los salarios actuales. Ya casi la vemos. Buenas noches, David, un gusto compartir con vos micrófonos. Saludos, buenas noches. Vamos a ver también a doble check con esta información. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Afectaría o no la Ley de Empleo Público a las personas que son funcionarias hoy? El candidato presidencial, José María Figueres, dice que no. José María Villalta dice que sí. Veamos qué nos muestran los hechos. Figueres, Villalta y otras seis personas candidatas participaron en un debate organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costa-Luisense, el SEC. Se habló sobre el proyecto de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Cerca del final del debate, Figueres dijo lo siguiente sobre el plan. Porque esto no afecta a las personas, los colaboradores que hoy trabajan en el Estado. Es decir, no es retroactiva la ley. Por lo tanto, no afecta a ninguna de las condiciones salariales en que las personas que ya trabajan con el Estado lo hacen. Luego fue el turno de José María Villalta. El candidato del Frente Amplio tuvo algo que decir al respecto. No es cierto que la ley no afecta a los educadores actuales. Por supuesto que afecta su derecho a la negociación colectiva. Establece congelamientos de salarios que impiden que se puedan ajustar los salarios, aunque se demuestre que los salarios están muy bajos, como los de las trabajadoras de los comedores escolares, por ejemplo. Entonces, ¿afectaría o no la Ley de Empleo Público a las personas que trabajan actualmente en el Estado? Si por afectación se entendiera que hay lesión de derechos fundamentales, la Sala Constitucional ha determinado que no la hay. Figueres se refirió en específico a que la reforma no afecta ninguna de las condiciones salariales de las personas funcionarias. El Ministerio de Planificación confirmó que este criterio es correcto porque el plan no rebaja los salarios. Pero el candidato liberacionista también hizo una afirmación más general. Dijo que el proyecto no afecta a las personas, a los colaboradores que hoy trabajan en el Estado. Allí hay una exageración. La Ley de Empleo Público significaría un congelamiento de salarios para una parte de las personas funcionarias actuales. La misma Sala Cuarta ha dicho que esto no viola ningún derecho constitucional, pero reconoce que supone un sacrificio para el trabajador. Además, Villalta acertó al mencionar el cambio en las negociaciones colectivas. Ojo, la Sala Constitucional tampoco encontró ningún vicio en el proyecto en cuanto a este tema. Esto no quiere decir que la ley no trae cambios que podrían modificar las expectativas de mejoras de salario de las personas funcionarias actuales. ¿Cómo? La Ley de Empleo Público prohibiría la negociación de incentivos salariales por medio de ese mecanismo de negociación. Así que, en resumen, si nos atenemos solo a afectaciones a derechos constitucionales, Figueres lleva razón cuando dice que la ley no afectaría las condiciones salariales. Pero de ahí a decir que no afecta a las personas que hoy trabajan en el Estado, hay un gran trecho de interpretación. Por eso, calificamos la intervención de Figueres como verdadera hasta cierto punto, porque también incurre en generalizaciones que pueden resultar imprecisas, sobre todo para las personas educadoras que estaban escuchando el debate. Bien, gracias a nuestro compañero por esta información de doble check. Y bueno, vamos al tema, a uno de los temas de fondo, también de esta noche, porque teníamos varios, que tiene que ver con la regla fiscal. Este mecanismo que empezó a aplicarse a partir del año 2020, es decir, el año pasado, cuando nuestros gastos superen ese 60% en total, y bueno, a partir de allí empieza a aplicarse este mecanismo que implica básicamente un límite al gasto, gasto corriente, que sería básicamente salarios, y gastos de capital que tiene que ver con la inversión. Bueno, un economista, y lo voy a poner en palabras de ella, un economista que es Roxana Morales, quien es la actual vice-rectora de administración de la Universidad Nacional, ha hecho observaciones a este mecanismo, habla de que se debe mejorar, y lo resume de la siguiente manera, dice así ella, Es como decirle a un hijo, tome 15 mil colones para que se compre tres libros que valen 5 mil cada uno, pero cuando llegue a la librería, solo puede comprar dos de ellos. Sabe que ocupa los tres libros para poder cumplir su objetivo de pasar los tres cursos, pero solo compró dos libros, y los 5 mil que le quedan los guarda y me los devuelve a fin de año. Es decir, las instituciones públicas, debido a todo el problema fiscal que ha habido desde 2008, regresan o no pueden ocupar una gran parte de ese presupuesto, de esos ingresos, y los tiene que regresar de alguna manera a Hacienda. Bien, sobre este tema, hoy nos acompañan dos candidatos presidenciales para conocer sus posiciones sobre este tema, y si de alguna manera también comparten esta visión del economista Roxana Morales. Buenos días, ellos son Martín Chinchilla, del partido Pueblo Unido, y también Cristian Rivera, del partido Alianza Demócrata Cristiana. Ambos, un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, y gracias Laura por la invitación a este programa. Gracias a ustedes, más bien. Muy gentil, muy agradecido por la oportunidad de estar compartiendo esta noche, Laura. ¿Qué piensan sobre la aplicación de la regla fiscal, este límite al gasto, sobre el cual se han quejado ya varias instituciones, que ha generado también la protesta de organizaciones sociales, e igualmente que para otros ha logrado controlar el gasto? ¿Cómo lo ve Cristian Rivera, del partido Alianza Demócrata Cristiana? Bueno, desde una perspectiva visionaria en nuestra constitución política, ya venía contemplado el artículo 176, 177 y 180, lo contemplaba en términos de que era importante mantener un balance entre lo que nosotros recibíamos y lo que nosotros gastábamos. Lo que resulta muy interesante es que a través de procesos de gestión un poco alejados de la realidad y una costumbre que nunca debió haber llegado, Costa Rica sencillamente se acostumbró desde el punto de vista de gobierno para hacer una gestión donde se gastaba mucho más de lo que se producía. Entonces, cuando nos enfrentamos a una regla de esta naturaleza, resulta realmente problemático desde el punto de vista de gestión habitual de las instituciones y esto representa un riesgo para un conjunto de programas que son fundamentales para el país. Estamos hablando de la parte de educación, de la parte de cultura, de la parte de deporte, que son elementos o pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento del país, no solamente en inmediatez, sino a futuro. Y no así aquellas instituciones o aquellos grupos de poder de una u otra forma que tienen el suficiente peso y la suficiente exposición mediática de una u otra forma para de forma muy estratégica salirse de esa regla. Entonces, la regla no aplica parejo para todos. Y definitivamente aquellos que de una u otra forma son más vulnerables, no tienen una mayor representación, pero que paradójicamente sí representan algo fundamental para el crecimiento económico, para el crecimiento del bienestar de nuestro país, sí quedan de una u otra forma alejados. Lo paradójico, y es algo que es fundamental, es que nuevamente la discusión que tenemos nosotros en el país seguimos circunscribiéndola en el departamento de contabilidad cuando el desafío y la propuesta y la visión que yo a título personal tengo y que promovemos en Alianza Demócrata Cristiana es que de la mano de esta discusión y de estas decisiones que van a ser muy duras y son muy desafiantes lo que estamos enfrentando, es que nos aboquemos a pensar en ya no solamente la gestión de la pobreza, de la caridad o de la insuficiencia de recursos, y que ya es importante que de forma visionaria comencemos a discutir o llevar todo este proceso de toma de decisiones a ese maravilloso departamento donde está la producción, la innovación, la creatividad, donde Costa Rica tiene muchísimo. Si seguimos hablando solamente de la carencia de administración, de escasos recursos, que es aquello a lo que nos viene enfrentando la regla fiscal, vamos a seguir nosotros en un rat race, como se dice, o en esa carrera de ratas, donde definitivamente no vamos a encontrar una solución, porque la solución ya no se encuentra solamente en el concepto del gasto, que por supuesto es importante y la regla fiscal lo pone en manifiesto, sino que la invitación real es a comenzar a pensar y orientar todos los recursos, la innovación, la inteligencia, el pragmatismo al departamento de producción, porque allí es realmente donde comienza a suceder la magia en el proceso del crecimiento de este país. ¿Qué dice Martín Chinchilla del Partido Pueblo Unido? Bueno, decimos que definitivamente la regla fiscal es una desnaturalización, no solamente de nuestra democracia, sino también de nuestra constitucionalidad, efectivamente el artículo 176, 177, 178 son reglas que están claramente establecidas, por supuesto, y donde se señalaba claramente cómo se debía ejecutar, cómo se debe de administrar un presupuesto y demás. Y la regla fiscal viene, vamos a cumplir ahora el 4 de diciembre tres años y ya se empiezan a ver las consecuencias, todo aquello que se advirtió en aquel contexto de discusión de la reforma y también de una discusión amplia de los sectores sociales que advertían hace tres años en aquel contexto social tan complicado que hubo, que ya advertían y que se señalaron claramente cuáles iban a ser las implicaciones de una regla fiscal y hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo instituciones complicadas, hoy estamos viendo recortes, no solamente recortes salariales, sino también recortes presupuestarios a las instituciones que efectivamente complican. ¿Cómo cuáles? Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social, estamos hablando de programas sociales, tremendos recortes tremendos a las universidades, afectaciones, por ejemplo, a comedores estudiantiles, a la educación en términos generales. En fin, ya se está viendo, ya se está viendo ese recorte presupuestario que en definitiva nosotros no podemos estar de acuerdo. Coincidimos con lo que señala la economista efectivamente, porque no es posible que si se tiene un recurso X, una institución lo tiene para proyectarlo y para señalarlo a un proceso y a un proyecto social, pues no se pueda ejecutar porque se tiene esa camisa de fuerza para hacerlo. Así que definitivamente la regla fiscal, a como está planteada, ya muchos diputados lo han dicho, nos embarcamos, ¿verdad? Lo estamos viendo hoy y es lo que estamos viviendo ahora. El problema de aquí en adelante es que la deuda sigue creciendo, la deuda sigue creciendo y lo que señala la regla es entonces el gasto hay que controlarlo. Y ahí hay una gran afectación social. Es decir, nosotros construimos una democracia, Costa Rica está construida sobre la base de una democracia en donde se proyecta el Estado como ente, rector y gestor de lo social. Y a como lo estamos planteando en este momento, o a como se está viendo en este momento, la gran afectación que se va a ver, no solamente la que estamos viendo, pues va a ser o no va a tener límites. Bien, tal cual está planteada, según algunos estudios que han hecho también economistas, afirman que esto genera problemas, sobre todo en la planificación del presupuesto del año siguiente, porque no se sabe cuándo va a terminar, cuánto se va a ejecutar de este presupuesto este año. Porque esas ejecuciones dependen de variables externas, por ejemplo, de que hayan apelaciones en contrataciones, o por ejemplo, de que no se logre comprar en el tiempo preciso todo lo que se requiere. Es decir, que la ejecución de un presupuesto en el 100% no se pueda realizar. Eso, por tanto, va a afectar el presupuesto del siguiente año. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con ese análisis, sí o no? ¿Mantendría, Cristian Rivera, la regla fiscal tal cual está establecida en este momento? La regla fiscal tiene un conjunto de impactos muy positivos, y principalmente es caer en conciencia de que esa madre, que poníamos en el ejemplo al principio, al darle ese dinero al hijo, ella sabía o debió haber sabido desde un inicio cuál era el presupuesto y el posible valor de esos libros. Y ese muchacho debió haber visto alternativas también de que tal vez no era comprar los libros, sino las fotocopias, Laura. Cuando nosotros tenemos un gobierno irresponsable, pero no solamente esto, aquí los anteriores, que se acostumbraron a manos llenas a gastar más de lo que podían producir, y además de eso, garantizar un Estado asistencialista, donde perpetuar la pobreza prácticamente era un negocio, y generar bloqueos y barreras para que nuevas personas pudieran ingresar al proceso productivo, entonces viene un elemento como este, que es realmente doloroso, pero la visión de aquellos constituyentes que generaron nuestra Constitución en esos tres artículos habían sido totalmente claros, usted no puede gastar más de lo que produce. Entonces, desde esa perspectiva, las ejecuciones de presupuesto también es un elemento que es fundamental, porque esto nos enfrenta a algo que es la falta clara de eficiencia en la ejecución de presupuestos por parte de las instituciones. ¿Por qué razón? Porque sencillamente... ¿Es eficiencia o hay dificultades externas que están fuera de control y que castigan de alguna manera? Sí, lo que sucede es que eso es evadir la responsabilidad en los procesos de gestión de los dineros públicos, porque sencillamente no hay trazabilidad, no hay una penalización por la subejecución, y tampoco tenemos nosotros un elemento de evidencia real en términos de evaluación con respecto al impacto de aquello para lo cual las más de 300 instituciones que tenemos nosotros fueron creadas. ¿Por qué razón? Porque eso es otro elemento que nosotros tenemos muy claro, y es que los procesos de gestión de la cosa pública tienen que tener como eje fundamental el bienestar de la persona, y no lo que hemos visto nosotros, que es darle vuelta al rótulo de las instituciones donde ellas se convierten en fines en sí mismos. Entonces, toda esta disyuntiva con respecto a la ejecución o no del presupuesto y tirarle la culpa a variables externas, como lo que podrían ser los intereses de la deuda o la calificación de las diferentes calificadoras de riesgo, entonces eso es una forma muy mediocre, porque lo que nosotros tenemos como propuesta es la digitalización de los procesos de gestión. Y veámoslo en estos términos. El año pasado se recibieron cerca de 35 mil denuncias con respecto a la satisfacción de los usuarios en la cosa pública y principalmente en el sector social. Estamos hablando de Caja Construycencia de Seguro Social, Instituto Mixto de Ayudas Social, y además de eso, acueductos y alcantarillados. O sea, estamos hablando de denuncias de usuarios que tenían francas dificultades y a lo cual no hay una trazabilidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que tenemos que tener dos conceptos claros. O sea, usted la mantendría tal cual está. Nosotros tenemos que mantenerla, ¿por qué razón? Porque sencillamente eso nos pone a nosotros un freno, pero mucho más que un freno es un estado de conciencia. Y si nosotros sabemos que podemos gastar X o Y cantidad de dinero, entonces así, ahí viene un proceso de gestión administrativa totalmente estratégica. Y eso es fundamental. Y se los digo como empresario con más de 19 años de experiencia. Y es que si yo tengo un presupuesto determinado, el concepto de priorización es aquello que me va a permitir a mí visualizar cuáles son los nichos en los cuales determinada cantidad de recursos me permiten a mí obtener la mayor cantidad de resultados. Y ahí estamos claros en términos de la infraestructura, la parte de educación, la parte de alimentación y aquello que de forma estratégica e innovadora nos permita a nosotros lograr curvas de crecimiento. Porque, Laura, es fundamental. La relación deuda-PIP, todo el mundo se enfoca nada más en el numerador. Todo el mundo ve nada más el concepto de deuda. No, no, no. Del punto de vista de crecimiento empresarial, de gestión de crecimiento, tenemos que enfocarnos en ese denominador. Y allí es fundamental que nosotros veamos la oportunidad de integrar a nuevas personas y nuevos procesos al sector productivo. ¿Qué dice Martín Chinchilla? Nosotros decimos que... ¿Usted la mantendría o no? Nosotros no la mantendríamos, la revisaríamos. ¿Por qué? ¿Por qué, Laura? Y amigos que nos están siguiendo. Porque la hacienda moderna neoliberal lo que plantea es que la deuda es lo normal. Ejecutemos con base en la deuda. Desarrollemos con base en la deuda. O paguemos con base en la deuda. ¿Cuándo debiera ser lo contrario? Es decir, cuando debiéramos nosotros plantear que la propuesta original sea un Estado, un gobierno y una hacienda que cumpla las características de su visión y es ejecutar eficazmente un presupuesto en función de sus ingresos, en función, valga la redundancia, del modelo que nosotros tenemos social. Es decir, no podemos estar de acuerdo con una regla neoliberal que lo que premia es precisamente el endeudamiento cuando aquí en este país urge, por ejemplo, darle vivienda a los costarricenses, urge empleo para los costarricenses, urge desarrollar proyectos sociales con urgencia y si tenemos la soga hasta el cuello con la regla fiscal, los gobiernos no van a poder ejecutarlo. Entonces, aquí podemos hablar muy bonito, Laura, aquí podemos decir que estamos de acuerdo con este modelo, pero ¿a dónde queda la asistencia y la ayuda social? Es decir, el modelo neoliberal está planteando la asistencia social, la ayuda social y los programas sociales como un problema, cuando el problema es cómo están ejecutándose aquí los procesos de endeudamiento que ya sabemos que está en el orden de más del 80% en este país. Eso no se puede ver normal en este país. No se puede ver normal cuando tenemos un problema de desigualdad y un problema de empobrecimiento de la sociedad sumado al tema de pandemia que tenemos que ver cómo lo resolver. O sea, que don Cristian Rivera tiene un planteamiento neoliberal. ¿Qué dice usted? Yo en esto soy muy radical. El asunto y los adjetivos quedan para la retórica y el discurso. Yo soy totalmente pragmático. Yo lo que necesito es que el millón de personas que tenemos en informalidad se le abran las puertas para que puedan ingresar a la formalidad y desde el punto de vista formalidad puedan aportar de forma solidaria a la seguridad social y a la construcción de ese Estado, del cual yo soy beneficiario, por supuesto, un Estado social de derecho. Yo crecí en Atillo y soy cirujano gracias a la educación pública. Lo que sucede es que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Usted no puede repartir lo que no existe. Y desde el punto de vista de endeudamiento, lo que hemos tenido en los gobiernos anteriores. Esto no es un asunto de etiquetas, es un asunto de pragmatismo. Es un asunto de que nosotros nos enrollemos las mangas y nos damos cuenta que lo que tenemos que soltar son los nudos que mantienen a este país estancado, donde los sistemas asistencialistas, y con todo respeto, no funcionan. Porque lo que nosotros tenemos que promover es el ingreso de la gente en dignidad y libertad a ser dueños de su destino. Y eso solamente sucede cuando tienen la libertad financiera, porque un Estado visionario les abre las puertas para que se vuelvan emprendedores, para que tengan acceso al crédito, para que puedan producir lo que ellos pueden llegar a producir y un Estado que acompañe, un Estado compañero, visionario, que genera las oportunidades para que ellos sean dueños de su destino, basados en una educación pragmática y de calidad que les permite insertarse de forma activa y productiva en un mercado laboral, de acuerdo a las carreras que les permiten a ellos hacer la transformación de ese conocimiento en activos que les permitan comprar su casa. ¿Por qué tenemos que darle una casa? Ellos quieren hacer su casa. O podemos, desde esa formalidad, que ellos sean sujetos de crédito. Cuando hoy, ese millón de personas que están en informalidad y las que están en pobreza, sencillamente, no son sujetos de crédito, están en informalidad, no pueden aportar al sistema y hoy necesitamos un Estado visionario que realmente abra las puertas para que esa base contributiva sea muchísimo mayor, o sea, que sean mucho más personas las que estemos allí aportando y que la carga impositiva progresivamente sea menor a partir del momento en que logramos los servicios de deuda. Un Estado no puede ser... Ya vamos a escuchar la opinión de Costa Rica. Sí, gracias. Un Estado no puede ser amigo, no puede ser compañero de la sociedad de los y las costarricenses si lo que priva es la ley del mercado, si los que están direccionando las decisiones del Estado es la empresa como tal. Y no tenemos nada contra la empresa. Nosotros apoyamos absolutamente a la empresa. Pero si lo vemos desde un punto de vista de decisiones completamente mercantilistas no puede funcionar. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que tenemos que poner a trabajar a los costarricenses, pero se les limita con estas leyes. Se les limita a las instituciones también presupuestariamente para que puedan, por ejemplo, ejecutar obra pública. Que la obra pública, si pudiera gestionarse como debiera ser, generaría mucho empleo y por ende activaría la economía. Vamos a ver. La riqueza, ¿quién la genera? La generan los trabajadores, las trabajadoras, los costarricenses. Y aquí no se está viendo ese concepto de la manera correcta. Porque el gasto es el que genera, en este sentido, la riqueza. Y si no hay poder adquisitivo, si se le recortan salarios a los y las trabajadoras, no puede existir o no podemos esperar que la economía pueda dinamizarse y pueda caminar con la velocidad que el país lo pide. Esos son los conceptos y los costarricenses lo saben, los costarricenses lo están padeciendo y ahí es donde nosotros criticamos, Laura, el discurso en el sentido de que suena todo muy bonito, pero no funciona y no está funcionando. Vamos a escuchar qué dicen don Martín Chinchilla y también vamos a escuchar don Cristian Rivera, vamos a escuchar lo que dicen los costarricenses sobre este tema. ¿Qué piensa usted? ¿A cuáles gastos públicos cree que hay que ponerles un límite en este país y a cuáles más bien habría que invertir un poquito más? Yo iría a ayudarle a los pobres, nada más. En el campo, ahí a la gente del campo que no tiene ni qué comer. Arreglar la vía pública, lo que es la salud, la educación, son las partes esenciales para que el país camine bien. En educación, deberían invertir educación para el futuro del país. Bueno, por ejemplo, podría ponerle un límite a lo que son los impuestos, a la canasta básica, ya no subirle más a lo que es lo de uso diario. Bueno, muy importante ponerle límite a los gastos en la campaña política. Es excesivo, para mí ese es el gasto que se debería recortar primero. Y los salarios más altos, obviamente, los salarios y las pensiones de lujo. ¿Tienen que reducir las pensiones de lujo? ¿Cuántos millones se van? ¿Quiénes son los que pagan? Hay personas a las que les dan más cosas que a otras, ¿verdad? Entonces creo que tal vez más como poder ver todo más con cuentas claras y que sea más ecuánime en general. Bueno, son muy diversas las opiniones. ¿Cuáles son sus reacciones sobre lo que dicen? Hay una de las personas ahí consultadas, habla de rescatar los programas de salud y de educación. ¿Qué dice Cristian Rivera? Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se habla de eficiencia, nosotros podríamos llegar... Lo digo no, Cristian, porque el análisis de varios economistas que ya están planteando reformas es que no se puede garantizar el avance de obra de inversión y plan de desembolsos planificado con esta regla fiscal. Dice, se realizan proyecciones, pero puede haber retrasos, como decía, o situaciones que reducen la ejecución de presupuesto planificado de un año. Y lo otro que plantean es que tiene esta regla fiscal es que los ingresos que generan, los propios que generan las instituciones, no se pueden... Tienen que ajustarse a las limitaciones de la regla fiscal, no pueden ser utilizados. Correcto. A pesar de que esto no afecta el déficit fiscal. Entonces, bueno, lo que ellos dicen es que esto finalmente va a afectar programas, inversión en obra pública y no tanto se va a ver esa reducción del gasto, sino que lo que se va a ver es una reducción de las instituciones públicas. ¿Cómo lo ve usted? Sí, eso es bajo un modelo totalmente tradicional. La disyuntiva en la sociedad costarricense es por qué tenemos que llegar a un momento crítico para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que hacer algo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo. ¿Debe haber regla fiscal para educación y para salud? ¿Sí o no? Nosotros, vamos a ver, por supuesto que todo no es blanco o negro. Nosotros tenemos que tener un concepto de cuál es el presupuesto del cual disponemos para que podamos hacer una gestión efectiva de esto. Cuando nosotros tenemos un presupuesto determinado y sabemos cuáles son los puntos prioritarios, nosotros tenemos que saber dónde el gasto está siendo ineficiente. ¿Dónde? Y la ineficiencia, ah, el sector, cuando nosotros le entregamos al sector social de este país 30 años para impactar la pobreza y la pobreza extrema y 30 años después nosotros seguimos con los dos dígitos, entonces el planteamiento es cómo puede ser posible que nosotros en el sector privado, si usted llega a cambiarle las llantas al carro, usted quiere que se las cambien de una vez, usted no permite que le cambien una llanta hoy, la otra en un mes y la otra en un año y la otra en cuatro años. Eso es un absurdo. Pero cuando nosotros hablamos del sector público, sencillamente nos acostumbramos a que sencillamente los procesos de gestión son muy demorados. Entonces, la eficiencia desde el punto de vista de trazabilidad, y es algo fundamental, con un gobierno digital y abierto nos permitiría a nosotros hacer los ajustes que de acuerdo a lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo nos permitirían a nosotros, si estuviéramos dentro de la media latinoamericana, ahorrar cerca de un 8% del PIB. Eso significaría que nosotros inmediatamente tendríamos desde el punto de vista de eficiencia en el gasto, elementos tales que nos permitirían contar con mucho más recursos porque hoy nosotros no somos eficientes. Y de acuerdo a lo que plantea uno de los economistas costarricenses, habla que podría ser del 4.7% del PIB. Entonces, no es un asunto de que lo viene a resolver de una forma mágica, la regla fiscal ya está, y es una camisa de fuerza para que seamos estratégicos y buenos administradores para que sepamos dónde de forma estratégica vamos a colocarlo. Y por supuesto que la educación es fundamental, pero qué tipo de educación, cuáles van a ser las medidas de desempeño, qué les vamos a educar y en qué sentido para que realmente estos muchachos que están en ese proceso de formación puedan de una forma eficaz y soñadora integrarse al modelo productivo del país para que ellos se puedan realizar en independencia con base en la educación que costó impuestos de los costarricenses. Con un gobierno digital y abierto, con la ejecución efectiva de los recursos con trazabilidad, nosotros podemos avanzar sobre una línea de crecimiento de 2% del PIB y una eficacia que puede estar entre el 4.7% y el 8% del PIB y que comencemos definitivamente a pensar, por favor, en el denominador. Y ese denominador es producción. Hablamos de emprendimiento, de acceso al crédito y de estímulo al sector turismo. No tan solo para comenzar, nosotros ahí podríamos de forma eficiente lograr un proceso de crecimiento económico que impacte todo lo que tiene que ver con los ingresos del Estado. Bien, don Cristian. ¿Qué dice usted, Martín? Chinchilla. Nosotros definitivamente decimos no debe haber regla fiscal ni para salud, ni para educación, ni para la ejecución de todos los programas específicos o proyectos específicos que se establecen claramente en la Constitución, porque simple y sencillamente no puede haber un desarrollo social integral en términos de justicia social para los y las costarricenses cuando se tienen camisas de fuerza de esta naturaleza. Hagámoslo correctamente, entonces. Entonces, planteémoslo correctamente. ¿Cómo sería correctamente? Correctamente, entonces. Entonces, es llamar a cuentas y implementar las políticas necesarias para llegar y resolver la raíz del problema, Laura, y la raíz del problema. En este país se llama evasión, se llama ilusión y tienen nombres y apellidos. Y sabemos que es por encima del 8% del Producto Interno Bruto de este país que se está disparando hacia otros destinos y eso es lo que tenemos que atacar. Si nosotros corregimos ese problema, Laura y amigos y amigas, nosotros vamos a poder no solamente ejecutar programas sociales, ser eficientes, no solamente lo que señalaba Christian, las instituciones van a poder ser eficientes en este país, pero ¿qué es lo que pasa? El modelo lo que hace es justificar los recortes para que las instituciones, ante los ojos de los costarricenses, se vean como ineficientes. Entonces, nosotros decimos, trabajemos en ello, corrijamos, modernicemos, está bien, revisemos, pero por favor, las instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, ahí ha estado claro en las entrevistas que ustedes le hicieron a los costarricenses, ellos ¿por qué están abogando? Porque les demos oportunidades de educación de calidad, porque les garanticemos salud, porque les demos y les garanticemos las posibilidades de trabajo, de que les demos las oportunidades de vivienda que no las están teniendo. O sea, ¿usted mantendría la regla fiscal, perdón, eliminaría la regla fiscal en estos dos sectores, que son educación y salud? Y en la ejecución de todos los programas sociales, porque no podemos, es decir, ¿cómo hacemos? Usted lo planteó, Laura, si a mí me dan 15 colones para comprar libros y me voy y solo puedo comprar 10, ¿qué hacemos con la obra pública de este país? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la construcción de hospitales que son tan necesarios para los costarricenses? ¿O qué hacemos con la obra vial? Nunca se va a reactivar y no se va a reactivar tampoco la economía porque no se está generando empleo. Ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos con la obra vial? ¿Qué hacemos con la construcción de hospitales? ¿Qué dice? Bueno, los economistas apuntan que ya para el próximo año sí afectaría lo que tiene que ver específicamente con inversión. ¿Qué dice usted? ¿Y qué dice usted también, don Cristian Rivera, sobre que el tema del gasto está hay que reenfocarlo no en la regla fiscal, en el límite, en la contención, sino en el tema de la evasión fiscal? En cuanto a lo que tiene que ver con evasión fiscal, no puede ser posible que nosotros tengamos en Hacienda tantos sistemas que no se hablan entre ellos y que el proyecto de Hacienda digital haya estado varado y que, por ejemplo, el concepto de los escáneres siga siendo tema de discusión diaria. En un gobierno de Alianza Demócrata Cristiana y de Cristian Rivera, sencillamente nosotros tenemos que hacer el impulso de Hacienda digital, un gobierno digital con trazabilidad y definitivamente lo que tiene que ver con la regulación de puertos, tan solo para que nosotros comencemos a cerrar portillos. Con respecto a lo de obra pública... La generación de recursos, sí. La generación de recursos a través de la evasión fiscal. ¿Usted cree que es ahí donde está el problema y que no es más bien en la limitación del gasto? No, vamos a ver, el problema es múltiple, usted tiene un paciente en cuidados intensivos y por donde le meta el bisturí en este momento aquí sale puro. ¿Dónde le pondría usted el peso? Nosotros tenemos que tener un peso, francamente, en la efectividad en el proceso de recaudación de los impuestos que están allí. Pero no solamente eso, eso es lo que está existente, nosotros tenemos que darle la oportunidad a aquellos costarricenses que desean formar parte del ecosistema productivo, démosle chance para que entren. ¿Por qué razón? Porque en este momento las posibilidades de que alguien ingrese para poder hacer pago de cargas sobreros patronales, el pago de hacienda, pago de impuestos, es prácticamente imposible. Si nosotros... ¿Usted condonaría las deudas de la caja en este momento? No, no, no es un asunto de condonación, sencillamente puede ser un asunto de arreglo de pago y perfectamente se hace. Pero esto es mucho más interesante que eso, porque tienes a un millón de costarricenses que están en informalidad y que desean ingresar, y que no solamente desean ingresar, sino que desean tener un pequeño capital para poder comenzar un emprendimiento. Allí tendríamos nosotros el fortalecimiento del ecosistema productivo con respecto a lo que tiene que ver con obra pública, inversión en educación y con inversión en salud. A mí me encanta el concepto de la crisis y por una razón, porque nos tiene que invitar a pensar de una forma diferente, fuera de la caja, de una manera visionaria, y comenzar a hacer el inventario de cuáles son las fortalezas que tiene Costa Rica allí para transformarlas en prosperidad. A partir del modelo de conservación que tenemos nosotros en el país, donde cerca del 26% o un poquito más de nuestro territorio está protegido y a la luz de lo que se puso sobre la palestra con el COP26, existe una gran cantidad de fondos de inversión a nivel global del orden del trillón de dólares que están haciendo procesos de inversión en diferentes campos donde tiene que haber tres variables para que ellos puedan invertir. La parte de ambiente, que es environment, la parte social, donde está la parte principalmente de educación y salud, y la parte de governments. De tal forma que si nosotros anclamos a ese modelo las posibilidades de hacer una conversión de deuda cara por deuda barata, ahí tendríamos nosotros también un ahorro significativo. Pero además de eso, la inversión para la construcción de infraestructura educativa, infraestructura en salud, y además de eso, lo que tiene que ver con la parte ambiental, nosotros podríamos hacer colocación en este sentido para poder financiarla. Y eso nos ayudaría a nosotros muchísimo porque ya es un camino que Costa Rica recorrió para que todo lo que nosotros invertimos en conservación sea la carta de presentación para poder accesar a estos recursos. Ustedes dos ya han generado corrientes de opinión, hay personas haciendo preguntas e igualmente comentarios, así que los vamos a leer a continuación. Vamos a ver, Joseph Hernández, que a través de Facebook, dice, ¿por qué aprobaron esta regla fiscal si han tenido que estar haciendo muchas excepciones, dice él, a instituciones para que puedan seguir operando? Esa es una de las preguntas que hace Joseph Hernández. E igualmente tenemos otra a continuación que nos hace Betaba. ¿Cómo califica el avance del actual gobierno en la política fiscal y cuáles mejoras intentaría implementar en su eventual gobierno? Eso nos está diciendo Betaba. E igualmente, José Segura Amador nos dice también a través de Facebook, ¿Cómo lograrían una política fiscal progresiva que no golpee tanto a los sectores bajos y medios? Bueno, esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Bueno, nosotros pensamos que el gobierno es absolutamente tibio en materia fiscal, en materia de la ejecución fiscal. No hay toma de decisiones firmes, no hay una política de hacienda clara en términos de recuperación de todo lo que se va en este país y eso ya ha sido criticado no solamente por los economistas y por muchos aquí en Costa Rica, donde aquí lo que priva, vamos a ver, no podemos permitir que prive lo privado sobre lo público en términos generales, porque si no, lo que estamos viendo es esto, 40 años y en estos últimos cuatro años ha habido una regresión absoluta en cuanto a política pública y en cuanto a obra social y los costarricenses lo están padeciendo en este momento. La pobreza es clara, el desempleo es claro, la desigualdad es clara. Entonces, no podemos estar tranquilos y obviamente los costarricenses por eso hacen estas preguntas, porque definitivamente no se han visto políticas de este gobierno ni de los anteriores gobiernos que vengan a resolver la política fiscal en términos de lo que señala la misma Constitución en materia de eficacia, de eficiencia, de una disciplina fiscal como se plantea claramente en esta regla fiscal. Entonces, aquí o nos ponemos las pilas y trabajamos fuerte o vamos a seguir, porque la continuidad de los proyectos políticos que hay en este momento y los candidatos lo estamos viendo en este momento, es una continuidad a lo que se ha venido estableciendo. Y no podemos seguir de esa manera porque los costarricenses la van a seguir sufriendo fuerte. Hay varias preguntas que tienen que ver. ¿Por qué se aprobó esta regla fiscal? Las voy a recordar. Si han tenido que estar haciendo muchas excepciones de instituciones para que puedan seguir operando. ¿Cómo califican el avance del actual gobierno en política fiscal? ¿Y qué mejoras implementarían? ¿Y cómo lograrían una política fiscal progresiva? ¿Qué dice Cristian Rivera de Alianza Demócrata-Cristian? El concepto de cuáles son aquellos que son... Como resumiendo con estas tres preguntas. Tenemos instituciones como lo que tiene que ver con las universidades, el Poder Judicial, que de una u otra forma lograron de manera táctica salirse del proceso, dejándonos vulnerables al sector social. A mí me interesa muchísimo lo que tiene que ver con inversión en cultura. Me interesa mucho lo que tiene que ver con inversión en deporte. Me interesa muchísimo lo que tiene que ver con... La regla fiscal sí está aplicando para las universidades. De hecho, sí está aplicando para los ingresos propios. Las universidades no los podrían utilizar. Sí, pero imaginemos que nosotros precisamente allí es donde sería algo... Es algo que sería espectacular. ¿Por qué razón las universidades tuvieron que llegar a un proceso... Permitieron que de una u otra forma se llegara a la implementación de una regla fiscal cuando la Constitución ya tenía décadas de vigencia? ¿Por qué razón si son las casas de enseñanza y las casas de formación académica? Nosotros no estamos abocados a que realmente estén de la mano del sector productivo y de esa asesoría constante de los procesos de gestión de la cosa pública. ¿Por qué en el proceso de administración de esa cosa pública nosotros también no nos consideramos solamente como administrados, sino como procesos de gestión del bienestar? Ese elemento de concepción es esa línea de pensamiento que nos invita a ver las cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque no podemos llegar nosotros solamente a un elemento de crisis como el que nos enfrentamos en este momento que ya se venía gestando y que se agrava como un elemento sanitario. Para darnos cuenta que debimos de haber hecho cosas hace mucho tiempo a pesar de los votos de la Sala Constitucional donde decía que no podemos sujetar al gobierno a hacer algo que no puede hacer sin endeudamiento. Nos acostumbramos a gastar más dinero de lo que estábamos produciendo. Entonces, sencillamente, eso es un asunto de espejos retrovisores. Ya no podemos ver marcha atrás, sino que tenemos que seguir para adelante. Si nosotros solamente seguimos enfocándonos en el numerador de esa ecuación, de esa fracción, Laura, vamos a seguir estando estancados. Tenemos que fijarnos en el denominador y el denominador es producción. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que a la educación se le vamos a invertir el 8% del Producto Interno Bruto es muy diferente si estamos con un PIB de 62 mil millones de dólares a si pensamos en un PIB de 70 mil millones de dólares. Y ojalá que llegáramos a 100 mil millones de dólares. Generemos riqueza. Eso es fundamental. Porque en el concepto de generación de riqueza y cuando vemos el concepto de pobreza... ¿Cómo sería su política fiscal? La política fiscal tiene que ir orientada de una forma total a una recaudación efectiva de los impuestos que están. Y eso es fundamental. Tiene que haber una dinamización en los procesos de ejecución de los proyectos que ya tenemos. Un gobierno digital que nos permita a nosotros ese elemento de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero además de eso, de reducción de todas esas pérdidas intangibles que se están dando por ineficiencias. Si nosotros tenemos elementos que nos permitan medir el impacto de los procesos educativos, ¿cómo puede ser posible que nosotros en términos de enseñanza en inglés estemos por debajo de Cuba? ¿Cómo puede ser posible? Entonces es muy fácil hablar de que no, que hay que meterle más dinero a educación. No, no, no. No es un asunto de dinero. Es un asunto de eficacia. Y eso, las amas de casas y todos los que somos empresarios sabemos de que usted no puede gastar más de lo que usted está produciendo. Excepto cuando es en el gobierno, porque sencillamente, como no es un dinero que costó, sencillamente gasten a manos llentas. Es fundamental que esto sea una llamada de atención para que desde el colectivo reconozcamos que tenemos que ser muy conscientes y muy estratégicos en la forma bajo la cual vamos a generar ese gasto. Y que por encima de todo eso aumentemos la producción. Don Martín Chichilla, vamos cerrando. Bueno, reiterarlo. ¿Cómo sería esa política fiscal progresiva? Bueno, muy bien. Recordemos que la regla fiscal, así como está establecida, es una reforma al modelo de Estado social de derecho que tenemos en este país. Por tanto, se nos vendió como urgente, como necesaria, y nosotros discrepamos y seguiremos discrepando de ella, del proyecto de ley de empleo público que en este momento está planteándose la discusión también. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos que volver a la raíz, y quiero reincidir en esto, y es en el cobro de la evasión correcta. Tenemos que corregir ese problema, la ilusión. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Laura? Bueno, primero tenemos que corregir los portillos legales que hay y que justifican, incluso que hacen legal la ilusión en este país. Si nosotros no atacamos la raíz de ese problema, no vamos a poder resolver. Tenemos que también penalizar a quien evade y a quien comete el delito. Esas son formas de poder traer a cuentas, y para poder resolver, y para poder verdaderamente. Es que aquí el tema de los impuestos no es voluntariado, no es voluntario. Aquí es que para poder verdaderamente hacer Estado y para poder hacer democracia en este país, se tiene que tributar. Y muchas grandes empresas de este país no lo están haciendo. Bien, creo que ya no tenemos más tiempo, me indican, si estamos ya, tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo, don Cristian Rivera, del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Con muchísimo gusto. Gracias, Chichilla, del Partido Pueblo Unido. Gracias por acompañarnos esta noche, siempre invitando a candidatos y candidatas de los 26 agrupaciones políticas que aspiran a la presidencia de la República. Vamos ahora con otra información que tiene que ver con, detrás del dato, nuestra sección. ¿Qué nos trae a continuación? Veamos. Estoy preocupado con las elecciones del 2022 porque actualmente hay algunos candidatos que ya han estado antes en el poder. Ya han demostrado que no merecen ese puesto. Han tenido como un historial de corrupción o de malas administraciones que realmente no debían tener la oportunidad anteriormente. O sea, en las anteriores elecciones se tomó mucho en cuenta el aspecto religioso y no se tomaron en cuenta todas las aristas que se debían tomar al lado de votar. Como que se centró mucho en ese tema y realmente tomar decisiones solo en eso es como me parece que está peligroso. No hay otra razón por la que estoy preocupado por las elecciones. Es porque el país pasa por un momento de crisis de pandemia, estamos saliendo, pero realmente se necesita que llegue alguien muy preparado y con todas las condiciones para sacar el país adelante. Y me preocupa que de pronto la gente al votar no esté consciente de eso. Estos son datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con su más reciente encuesta detrás del dato. Siempre una sección aquí en Costa Rica en juego. Gracias por acompañarnos esta noche. Les invitamos a que continúen con la programación de Canal 15 y también que nos sigan viendo cada jueves a las 8 de la noche. Así que bueno, que descansen y manténganse con Canal 15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.